Principalmente hemos convocado una radio abierta acá en la universidad, también para poder visibilizar toda la cuestión del camino al 8M en este nuevo territorio, que por ahí no tiene mucho alcance en nuestras asambleas y demás. Y también es una especie de convocar al estudiantado en general a que se sume y que también nos ayude a visibilizar y que se tome conciencia de este 8M, que tiene la particularidad también de este nuevo gobierno. Así que bueno, hoy nos encontramos acá y han venido compañeras de distintos sectores, gremiales, sindicales, también estudiantiles, compañeras de Bordado por la Paz y diferentes organizaciones sociales. En las asambleas que se están realizando rumbo a esta huelga internacional transfeminista, ¿cuáles han sido los reclamos que se están planteando? Bueno, en las diferentes asambleas ha salido principalmente el cómo nos paramos frente a las crisis, por eso una de las consignas principales y lo que le va a dar el eje al documento general del 8 de marzo es quiénes le ponen el cuerpo a las crisis, quiénes le ponen el cuerpo al hambre, quiénes le ponen el cuerpo a la educación, quiénes le ponen el cuerpo a la cultura, a la salud, al trabajo y así a las diferentes áreas por las cuales las mujeres y disidencias trabajamos y vamos sobreviviendo la diaria, digamos. Nosotros estamos invitando a todos los estudiantes a participar de esta reunión abierta que convoca el Cordobazo Cultural y Ni Una Menos de Río Cuarto, bueno, primeramente para exigirle también a los rectorados un posicionamiento, que vayan delante de las luchas, digamos, estamos exigiendo una respuesta ante la situación tan preocupante de la universidad y bueno, nosotros creemos que la respuesta es colectiva, formando parte de las agrupaciones y bueno. ¿De qué manera convocan a otras estudiantes a sumarse al 8M? Bueno, nosotros estamos armando asambleas, tenemos un grupo donde nos reunimos con el resto de organizaciones estudiantiles, en las que estamos formando parte y también en las asambleas de Ni Una Menos para discutir, bueno, cuestiones de la ciudad, hacer un diagnóstico de la situación de la ciudad y también, bueno, para ir armándonos y formar el 8M, directamente la marcha. ¿De qué manera invitarías a sumarse a otras personas, a otras mujeres que también quieran participar de este evento que va a ser el 8 de marzo? Bueno, pueden seguirnos en redes, Ni Una Menos Río Cuarto va a estar publicando la información, la marcha va a ser el 8 de marzo a las 6 de la tarde, así que bueno, las esperamos, abierta para todo el mundo, pueden que no hayan marchado, pueden acompañar a marchar con nosotras también o con Mala Junta, que es el sector feminista que nosotras estamos acompañando y bueno, esperemos que seamos muchas.